Tengue, pero antes lo mejor del partido aquí David, lo mejor de este encuentro que terminó empatado 2 a 2 entre Unión y Boca. Ahí vino el primer gol del partido, el centro por parte del número 10 de Verde, el anticipo de Meynier contra Bray y el 1 a 0 en favor de Unión de Santa Fe. En un partido que en ese momento era muy parejo con una leve mejoría por parte de Unión sobre Boca. Ahí vemos el disparo por parte de Cortés, la buena tapada de la gran figura para mí que tuvo el partido fue Mebulí. Otra vez Mebulí, esta vez contra Valentino Simóni. Cortés de nuevo, el disparo, bien y seguro Mebulí. Pase de Simóni para Simóni. De Thiago para Valentino, muy bien, Mebulí anticipando. El disparo de Cortés que se va ancho. Todo esto, todo pasaba en el segundo tiempo, en el primer tiempo, perdón. Esta también, el disparo de Verde que se va apenas desviado. Sigue en la jugada del primer tiempo. Otra vez para Brandon Cortés y se controla un bueno, se va hacia afuera. Se queda sin ángulo para rematar la pelota, se va desviado. Había rebotado y era córner. Ya nos metemos en el segundo tiempo. El centro, la seguridad de siempre del bueno de Mebulí. Le queda alta a Cortés, la termina enganchando mal con la cara externa del pie, se va por encima del travesaño. Otra vez Mebulí ante el disparo del número 7 de Carrasco. Bustos, Cortés, otro disparo de Cortés y otra vez Mebulí abajo. Es impresionante la cantidad de tajadas que tuvo el arquero de Unión de Santa Fe. Ahí vemos el centro. La pelota que le queda a Cortés, qué buen movimiento. La mata con la suela, le pega casi como un penal de Bave y sin carrera. La engancha hacia abajo, imposible para Mebulí. Y puso el 1 a 1 en este partido. Que me parece que se relacionaba mucho más con el desarrollo del juego. Una buena acción por parte de Bustos, otro de los buenos baluartes que tuvo Boca durante el partido. La pelota se fue apenas ancha. Otra vez Bustos, el centro. La pelota que le termina quedando a Dalmaso, una muy buena tapada de Mebulí. Este también, este disparo de afuera del área, muy bien Mebulí. Cortés y otra vez Mebulí para mediar al córner. Para mí esa fue la mejor atajada, era dificilísima la pelota que sacó el arquero. Pero Cortés y otra vez se va por encima del travesado y hubo una similar que la atajó Mebulí. Por eso me quedé. Y vemos la jugada del penal. Anselmino lo toma. Después se termina forcejeando junto. Para mí fue penal simplemente porque el primero que tomó fue Anselmino. Definió muy bien Mebulí para poner el 2 a 1. Ahí, al lado de la toallita. Terminó definiendo el delantero de Unión de Santa Fe. Boca siguió atacando. El disparo se va por encima del travesaño. Por parte de Tobías Rodríguez. Y miren esta. Solo Meunier con el arco. Después del muy buen centro. Por parte del número 18 de Lidia Angreco. Que se va por encima del travesaño. Ese disparo que le decía. El tiro de Cortés y la muy buena atajada. Por parte de Mebulí. Otra vez Cortés. Apertura hacia la derecha. Muy buena atapada de Mebulí. Y en esta. Le termina quedando Carrasco. La pelota le pasa entre las piernas. A Morales se le viene encima. No la ve el arqueo de Mebulí. Por eso se le termina metiendo después el rebote. Y pone el 2 a 2. Me parece que es el resultado más justo. Los dos merecían llevarse algo de esta hermosa mañana de fútbol. Aquí en el Boca Predio. En ese año.